Ya tienes maquetado el proyecto automáticamente. Ahora llega el momento de repasarlo y, si lo deseamos, cambiarlo a nuestro gusto. Si te fijas, la interfaz del programa se divide en cuatro secciones. La barra de arriba, donde podrás introducir textos, imágenes... ...cambiar fondos, colocar cliparts, máscaras o bien marcos, plantillas, páginas o la numeración de las páginas. La principal, donde hay el proyecto. La barra de la izquierda tiene las herramientas para modificar los textos, arreglar las fotografías y otras acciones a realizar sobre tu proyecto. Y la barra de la derecha, donde te aparecen las fotos... ...los fondos disponibles, cliparts y sus colecciones. Todas las páginas de nuestro proyecto se pueden modificar. Es muy simple y divertido. Vamos a empezar por la portada. Cambiaremos el tamaño y tipografía de nuestro título. Cambiaremos el tamaño y tipografía de nuestro título. E iremos repasando el álbum. Podemos poner nuevas fotografías. Quitarlas. Las fotografías las podemos ampliar o cambiar su diseño. Cambiar de sitio. Retocar sus luces, colores, sombras... ... ... ... ... ... ... ... o bien cambiar el marco poner máscaras y clíperes y 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 o cambiar los fondos además puedes buscar opciones de otros temas o colecciones que nos interesen sólo tienes que dar a cargar y te aparecerán de nuevos los y y así poco a poco iremos editando nuestro proyecto hasta conseguir el mejor resultado final digno de un artista y y y y y y y